Bienvenido al área de los Bahías porque estuvo con Oakland y sin embargo se mantiene en grandes ligas, ahora está con los Gigantes de San Francisco. Sí, bueno, mira, primero que a todos un saludo a todas las fanaticas que, bueno, están viendo este video y, bueno, ha sido una nueva oportunidad, una pesada de cero, que es lo que dice. Y, bueno, aprovechar al máximo esta oportunidad que está dando la gente de los Gigantes y ahora al 100%. El dirigente, Bruce Bocci, conoce muy bien al jugador venezolano porque jugó en Venezuela. Bueno, me acaba de decir que tiene buen brazo y que ha hecho buen trabajo. Sí, bueno, mira, yo me traigo para acá con varios planes, así sea de oído, relevo, como te dije, tengo que dar al 100%, no importa en el rol que me pongan y, bueno, lo que tengo que es ayudar al equipo a lo que sea. Hay que ser fuerte en grandes ligas, las situaciones a veces son, como dices, positivas y a veces son negativas. Sí, bueno, como en todos lados, tienes altas y bajas y, bueno, sabes, en las bajas es cuando tú más aprendes de tus resultados. Y, bueno, yo creo que ahora que tengo esta oportunidad, sabes, trabajo en bastantes ligas menores para llegar aquí otra vez y, bueno, tengo que aprovechar esto y seguir avanzando como tú lo quieres hacer en esta hora. Hay un buen grupo de criollos con este equipo, o sea, que aumenta la presencia de Venezuela como Gigantes. Bueno, ya la segunda oportunidad que tengo de compartir con Venezolano, el año pasado estuve con la gente de los Rockies y también a la Museo 7 también y, bueno, ahora tengo la oportunidad de estar con Venezolano alrededor y, bueno, tengo la oportunidad de estar con Marco también que estuvimos el año pasado en Colorado y, bueno, también se siente como en casa, es el primer día que llegué. Hay dos relevistas de Venezuela. Sí, el Sainz, pero bueno. Como ustedes son tres. Bueno, ¿cómo ve que lo van a usar, lo va a usar el equipo de San Francisco? Bueno, mira, este, la primera partida fue de relevo, este, tuve una buena presentación. Ayer estuve en mi primera partida como abridor, todavía con cuatro y dos tercios, ¿sabes? Con todo el pecheo. Este, ahora en adelante no sé qué, cuáles son los planes a hacer mí, pero, este, voy a estar dispuesto en cualquier rol. Pero se ven practicando, que es lo importante. Sí, sí, bueno, este, ellos están, ellos, ellos, de verdad, tienen mucho interés en mí y, bueno, como te digo, voy a dar, voy a dar, voy a dar, voy a dar la oportunidad al 100% y hacer mi trabajo. Es muy temprano para preguntar sobre la actuación suya en la pelota venezolana, ¿qué piensas? Sí, bueno, mira, me he puesto en contacto con un presidente de los Leones y sí, le dije que sí, voy a estar con ellos, no tengo fecha hasta ahora. Todo depende cómo terminemos aquí, cuándo terminemos y lo mismo que hace aquí, pero, pero seguro va a estar con ellos. ¿Hay que ir a trabajar en algo? Consistencia, seguir la consistencia y la misma manera que estoy lanzando ahorita, yo creo que tener el mismo approach en Venezuela y seguir hacia adelante. Es importante la pelota venezolana para seguir en Grandes Ligas. Sí, es bastante, una pelota venezolana es una de las, yo creo que una de las más calientes en el Caribe, yo creo que te ayuda a mantenerte en shape, como decimos nosotros, una pelota bastante de buena calidad, más que esto en diciembre que esto en todos los Grandes Ligas en invierno. Suerte y adelante. Gracias.